Que vives en mí, que fue todo el motivo de vivir, de existir Y dejaré, que vistes en mí, de que te encontré No te quiero perder, Señor Jesús Eso es lo siguiente Esto se llama, ¿Fuiste tú? También parte de nuestro disco, de sentirme vivo ¡Fuiste tú! Eso, baile, baile Queriendo alcanzar el cielo, buscando la verdad Y dejando atrás mis miedos, dispuesto a naufragar Corrido en silencio, queriéndote encontrar En medio de mis sueños, en esta soledad Ya los cuatro vientos, de cruda realidad Pero tus ojos me miraron, y he vuelto a vivir ¡Fuiste tú! Fuiste tú, blanca luz en la derrubada Bueno, fiel para mi alma La locura en mis palabras Fuiste tú, como cendra derramada En la última batalla que luchaste por el amor Fuiste tú, blanca luz en la derrubada Bueno, fiel para mi alma La locura en mis palabras Fuiste tú, como cendra derramada En la última batalla que luchaste por el amor Jesús Si, fuiste tú quien nos salvó Quien luchó, quien murió por nosotros Esta canción es para ti, Jesús Y este aplauso también es para ti, Señor Jesús ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!